¡Suscríbete al canal! Cristiano Ronaldo en una jugada que él inició por la derecha, el cambio de juego, la apertura de James para Benzema que hizo la maniobra, el centro para que llegara desde atrás Cristiano y marcara el primero del partido, marca el Madrid, marca Cristiano en el Coliseum, feita fecero, Real Madrid, Cristiano 1. Inicia la jugada Cristiano Ronaldo y luego es sorprendente como nadie se percata de ese movimiento de Cristiano desde la banda derecha hasta la posición de 9. Sus compañeros la van moviendo, Benzema está sensacional ahí aguantándola, pisándola. El último recorte sobre Naldo de Benzema es un escándalo, vamos a verlo ahí. Luego tiene algo de mala fortuna el Gita hace por... Control con la izquierda, exterior de izquierda para irse de Alexis, luego pisadita para irse de Naldo, una barbaridad Benzema. Pasa al medio para la llegada de Ronaldo, al que...